Amigos del corazón, yo soy Pascal King Greub, los que no me conocen, me dicen sanador, coach, hombre medicina moderno, mi libro Soy la Red pueden encontrar en Gandhi, en cualquier librería. Es un honor muy especial haber regresado a México con una nueva visión que quiero compartir contigo en una gira por México. Mi llamado del corazón es hacer algo por México, me siento más mexicano que suizo, estoy entre las dos culturas, pero me siento más mexicano, pero hay algo que en México a veces me da miedo, me da, me enoje, por muchas cosas que están pasando y me digo, México es una maravilla. Los mexicanos tienen tanto talento, tenemos tanta historia, tenemos tanto corazón, tenemos una espiritualidad aterizada, una fe, y a veces siento, ¿dónde está? ¿dónde está? La gente se esconde, la gente ya no dice lo que están pensando. En muchos lugares sí, pero en otros no. Y para ser breve, estoy formando esta filosofía, esta escuelita de charlas que quiero llevar a México, que se llama Conciencia Despierta en México. Mucha gente mira hacia México y dicen, ahí está el despertar más importante en el planeta, y yo estoy convencido de esto. Y si algo en ti dice sí, entonces júntate y hacemos algo. Porque no vale hablarlo, es vivirlo y vibrarlo. Por eso junté, medité, pensando. ¿Cómo puedo juntar las esencias de lo mejor, mejor, que apenas yo también, como tú, estoy aprendiendo? ¿Cómo funciona la vida verdaderamente? ¿Cómo puedo abreviar el sufrimiento por el cual muchos de nosotros hemos pasado? Parece en estos tiempos normal, que el alma viene a aprender y que va por mucho sufrimiento. Ahí estamos en el título de este taller, de esta conferencia de taller, que se va a llamar Reconcíliate con tu historia de vida. Esa historia de vida no solo es la tuya, es como yo dije antes, es también la de México. Muchos vivimos lo mismo. Y no solo es la de México, es la de todo el planeta. Cuando viajo por el mundo, veo las mismas enfermedades, los mismos problemas, los mismos gritos y lamentos por todos lados. Pero sí hay una solución. Yo he caído en muchos hoyos, yo he aprendido mucho y he creído en cosas que de verdad no funcionan. Y te digo, te comparto los cinco pasos que vamos a hacer en esta conferencia. Tú te llevas tus notas, te llevas unas llaves, cómo usar directamente unos ejercicios divertidos y prácticos para avanzar en la vida. Porque como dije, solamente funciona lo que tú vives, lo que tú experimentas y te necesitamos. No puedes hablar de decir, si voy a mejor, voy a educar mejor a mis hijos porque veo que, que bueno ahora no funciona y no me rinde el dinero, pero voy a hacerlo mejor, voy a tomar dos y tres trabajos. No, hay otros caminos, por favor. A ver, te lo digo. Los cinco pasos son los siguientes. El primero se llama, surfea la vida desde el corazón. Surfea tu vida con el corazón. Te doy elementos de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón y con ejercicios. Y luego, como en mi libro Soy la Red, te enseño cómo surfear. Es usar esa red cósmica como un internet. Tú subes información, tú bajas información. Pero ojo, ¿cuál? Ojo, ¿cuál? ¿Y cómo puedo yo influir esto? No dejarme tanto influir de lo negativo, pero crear algo positivo. Juntos como en internet, podemos co-crear la realidad. La de tu casa, la de tu barrio, la de México, usando este internet cósmico. Es saber cómo, es que nos caen los ventes. Segundo, se llama, sigue el plan de tu alma. Tu alma vino aquí, ya lo dije, para hacer una experiencia. Y vamos a ir del sufrimiento a la felicidad. Te enseño cómo puedes abreviar este camino. Con técnicas de alta vibración, de corazón y de amor. Por ahí va. Tercero, algo muy importante que también tiene que ver con tu plan del alma. Tus padres. En un plan divino, tú elegiste a tus padres. Pero, ¿por qué mucha gente, hasta con 50 años, todavía están peleando con sus padres? Aunque no lo digan, pero siguen culpando clandestinamente. Te voy a dar unas técnicas para que entiendas por qué es tan importante limpiar, sanar con tus padres y tus ancestros. Hay mucho poder, muchos tesoros. Y estos tesoros, literalmente, puedes tú transformar en valor, en autovalor, en tesoros, en dinero. Y en esos tiempos, donde más y más gente están trabajando independientemente, como entrepreneurs, emprendedores, eso es mucho más importante que antes. El cuarto es, cuando sigo el corazón, el plan del alma, cuando tengo paz con mis padres, los honro de verdad desde el corazón, tengo el poder de mis ancestros atrás de mí. Entonces, funciona también tu proyecto de vida. Crea tus proyectos de vida, es el cuarto paso. Crea tus cuatro proyectos de vida, en especial. Que es lo personal, que es la pareja, que es lo social y que es lo laboral. Te enseño cómo, nos vamos a divertir, hay perfiles muy chistosos. Y te vas a ver, te vas a herir, tal vez, porque en unos vas a ver, en unos proyectos de vida, andas a lo mejor un poco invirtiendo poca energía. Y en otros demás, ejemplo, workaholic, que trabajamos tanto, que olvidamos otras cosas. Y todo eso tiene que estar en un equilibrio. Y el quinto es, reconoce tu ser divino. Atrás de todo, hay una fuerza divina. Y los que me conocen saben, amo mucho el trabajo espiritual, libre. Creemos en el Maestro Jesús, pero todos, todas las creencias están bienvenidos. En un nivel supremo, no importa lo que piensas, hay un gran Dios, hay luz, tú eres un ser de luz. Y te doy ya un secreto que también recién me dijeron. Cuando tú vives tu ser de luz, atraes tú los seres de luz y ya no estás solo. Y te ayudan, te susurran. Y eso es, mis estimados, este cambio de conciencia que estamos viviendo todos. No hay escape de esto. Así que decidete. ¿Quieres tomar el tren, sí o no? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿O quieres reescribir tu historia de vida? A veces es nada más la percepción. Y las cosas cambian. En la manera de, si cambias la forma de ver las cosas, cambias, las cosas cambian de forma. Se dice, ¿ya lo escuchaste? Gracias por escucharme. Gracias por escuchar tu corazón, tu voz interna, que te ha permitido ver este video. Gracias por ver el video.